¿Qué es la Fundación Moda y Flores? Bueno, estudié Comercio Exterior y Logística y soy asesora de Imagen. Desde que estaba en la universidad empecé todo mi proyecto de emprendimiento, que al pasar del tiempo lo fui convirtiendo en mi proyecto de vida, donde creé la Fundación Moda y Flores. La Fundación Moda y Flores se creó el año pasado. Un hecho muy relevante para nosotros fue cuando nos entregaron todo el tema de constitución, donde ya estábamos avalados para empezar a trazar toda la parte social ya legalmente constituida y que podíamos trazar con diferentes empresas. La legalizamos el 4 de junio, pero fue un proceso arduo, un proceso de tres años, donde hicimos todo el proceso de investigación. El 4 de septiembre de 2015 hicimos nuestro primer lanzamiento en el Tesoro, donde tuvimos una mini pasarela de personas con y sin discapacidad, donde fue algo muy emotivo tener las familias de las personas con capacidades diferentes, cómo trataron y manejaron todo este tema de sensibilización y eran felices viéndose a sus familias, estar en la pasarela y que estábamos contando historias reales de mujeres reales. Un hecho también muy importante para nuestra Fundación fue ahorita, el 2 de agosto de 2016, donde tuvimos nuestro primer seminario que se llamó Moda para el Ser, donde tenía como objetivo principal contando historias de mujeres para mujeres, donde tuvimos cuatro conferencistas maravillosos que se unieron a nuestra causa, donde trajamos el tema de responsabilidad social empresarial, moda el buen vestir, pero nosotros la moda la trajamos desde el ser, lo que nosotros queremos proyectar desde el interior hasta el exterior, donde estamos en este momento, trajamos un colectivo donde se nos estamos articulando muchísimas mujeres, donde cada una está aportando un granito de arena y es lo que nosotros queremos proyectar. Trabajamos todo el tema de emprendimiento empresarial y coaching, donde tuvimos también una pasarela, ya una pasarela más constituida, donde contamos historia de mujeres reales, que es lo que queremos trabajar en estos momentos. Bueno, nací con una capacidad diferente, pues como se dice comúnmente, una discapacidad. Gracias a Dios siempre tuve la oportunidad de laboral, pero donde recibía anteriormente se veían muchísimas barreras en todo el tema de la discapacidad, tanto laboral, tanto como en la educación. Entonces empecé a analizar toda esa parte y mirar cómo se podía romper barrera de que la misma sociedad no nos estuviera imponiendo en todo el tema laboral y educativo. Tomé la decisión de venirme para Medellín hace seis años, donde empecé a seguir mi carrera, empecé a investigar todo el tema de la discapacidad y a trabajar y a hablar con otras personas y a empoderarnos y empezar a mirar que si nos uníamos fuerza, nosotros podríamos romper muchísimas barreras ante la sociedad, tanto visible como todo el tema de accesibilidad. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A trabajar todo el lema de hacer visible lo invisible y posible lo imposible. ¿Por qué? Porque es algo que siempre hemos dicho, una discapacidad la puede adquirir cualquier persona. La discapacidad está de nacimiento y también está adquirida. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A empoderarnos nosotros como mujeres. Si nosotros nos empoderamos podemos romper muchísimas barreras más. En la vida todo ha sido un aprendizaje y yo siempre soy de las patriarias las que digo, las cosas positivas hay que convertirlas cada vez más positivas y las cosas negativas aprender de ellas. Eso es un proceso y es un proceso que apenas se está iniciando, pero es un proceso que siempre vamos a tener muchísimas dificultades. Nosotros de la fundación estamos y trabajamos mucho la parte de aprender a decir no cuando hay que decir no y sí cuando hay que decir sí. ¿Por qué? Porque cuando manejamos tantas personas, cuando trabajamos satelitalmente, es un proceso muy complejo que se cometen muchos errores en calidad, en cumplimiento, en el acercamiento con las personas, saber hablar con las personas. Entonces, uno tiene que empoderarse de toda esta parte. Aparte de eso, hay que articularnos con profesionales que saben del tema y empezar a delegar. Porque si uno no delega y no sabe decir no, cuando tiene que decir no, empieza a cometer muchos errores. Pero esos errores yo los llamo como fortalezas. ¿Por qué? Porque de ahí aprendo algo positivo. Siempre trato de rescatar lo positivo de los errores para no seguirlos cometiendo. En la vida todo ha sido un proceso. Yo siempre soy de las que digo que cuando uno hace las cosas con amor y le pone pasión, se van viendo los resultados. Nuestra fundación es una fundación joven, pero con grandes proyecciones. En estos momentos estamos preparándonos para agrupar muchísimas mujeres más porque estamos empezando a trabajar con diferentes empresas que nos están dando maquila para que nosotros sigamos trabajando desde la fundación. Nuestra fundación trabaja con personas con discapacidad, madres, cabezas de hogar, cuidadores y mujeres afro. Donde nosotros trabajamos todo el tema, las manualidades que queremos seguir trabajando y que las queremos seguir rescatando. Trabajamos satelitalmente, las señoras trabajan desde sus casas. Pero aparte de eso, el valor agregado que nosotros le damos a nuestra fundación es que las capacitamos en emprendimiento, empoderamiento, liderazgo y autoestima. Que eso sea el factor diferenciador, que no sea solamente generar un recurso, sino que ellas también tengan un crecimiento en sus conocimientos. Entonces nosotros estamos proyectados a que finalizando este año sean más mujeres las que se están uniendo en todo este proceso. Tenemos en este momento dos proyectos maravillosos que se han vinculado a muchísimas empresas y muchísimas personas que están aportando un granito de arena. Y es que vamos a sacar nuestra primera agenda, que se llama Colibrí de Corazón, que es una agenda para soñar donde vamos a hacer el lanzamiento ahorita en noviembre, donde vamos a contar las historias reales de 12 personas con discapacidad física, donde ellas quieren saber y quieren demostrar a la sociedad que todos podemos ser capaces y que aparte de eso, todos tenemos una capacidad diferente. Va a ser con el diseñador Argemiro Sierra, entonces donde estamos tratando todo este proyecto. Y ya para el próximo año estamos preparando nuestra segunda pasarela, Moda para el Ser, que tiene objetivo de contando historias de mujeres para mujeres, donde vamos a tener unas conferencistas internacionales y que para nosotros es un trabajo que apenas se está iniciando y es un trabajo que se está articulando mucha gente para poder ser efectivo y algo muy positivo para la sociedad y generar un impacto social.